Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues seguimos con la partidita que quedan todavía unos 22 turnos, pero creo que van a ser muy rápidos. Lo que he ordenado ahora fuera de pantalla es disparar aquí a esta unidad de infantería que queda aquí en la villa. Voy a hacer fuego de área sobre ese edificio con los dos Panzer IV que hay aquí. Ahí lo veis. Los grille de momento calladitos, no sea que la explosión provoque daños fuego amigo, ya es un poco arriesgado. Y como acción destacada, voy a tirarlos a los Renault un poco para atrás, para dejar espacio. Voy a avanzar a este Panzer IV por aquí. Y voy a mover también este otro Panzer IV que estaba aquí protegido, muy atrás. Lo he avanzado, lo voy a avanzar, lo voy a poner paralelo. Entonces la idea es avanzar los próximos turnos con los dos hasta aquí y cazar a este Sherman de aquí. Este está más hundido, hay que asomarse un poco más hacia aquí para verlo. Pero este desde esta posición, el de la izquierda, desde esta posición se puede ver fácilmente. Así que vamos allá. Por lo demás, nada más. No he hecho ningún tipo de movimiento especial ni nada de nada. Lo único que estoy haciendo es ajustando un poco. Y ya está. No he sufrido bajas. Tía Vamos a ver Vale, aquí hay una baja Este sigue aquí Y de pronto ha habido una baja Ah, se desiste el cabrón, ¿eh? Ah, mira, hay enemigos ahí Sí, sí, la ha cazado bien, ¿eh? Vale Bueno, por lo demás todo tranquilo Mira, hay infantería, ahí Morteros ¿Quién es? Ah, el pato, el pato, ya lo ve A ver Está aquí el Va bien vale, voy a hacer voy a aprovechar voy a hacer fuego porque tengo 17 municiones explosivas, que no es suficiente estos están aquí todavía disparando entonces vamos a ver si estos se han recuperado porque es un... pues vamos a ponerlo rápidamente aquí en el primer piso que vengan a hacer apoyo vale, voy a parar ahora voy a modernear los panzebs vamos allá hasta que no vienen esos dos shermans sobre todo, por lo menos uno de los dos voy a seguir vale, ya está muerto que ahí es una unidad ahí, eso es está esa unidad no desplegada pues si consigo liberar la punta de la que es la última distancia vale perfecto, ya estamos avanzando por aquí vamos a ver es que claro, va a ser un combate a bocajarros, tía es que no tengo unidades anti-tanque, diría tengo granadas anti-tanque, sí más que me tengo que acercar mucho sinceramente arriesgar la infantería para esto me parece un poco innecesario pero también queriendo que haya un resonante qué es lo que sea que sea, si sí Si es que aquí ya lo veo, eh. No los veo porque Dios no quiere, pero vamos. Vale, voy a hacer... Búsqueda. Búsqueda yo creo que aquí ya, como no los vean, que se lo hagan mirar, eh. Siguiente. Voy a abrir un poco más los arcos de cobertura, no sea que el tanque decida tirar marcha atrás o lo que sea, y por el tema de quedarse fuera del arco de cobertura, los tanquistas digan pues mira, ya no disparo, pero que no, pero vamos, vamos allá. Hostia puta, me ha visto primero él, eh, tiene cojones la cosa, eh. El tanque se ha tirado para atrás, no sé qué es peor. Este no lo he movido suficientemente bien, porque sigue sin ver nada, tío, yo es que no lo entiendo, como puede ser que no vea nada, tendría que haber lanzado quizás un poco más para aquí. Yo creo que es un tema de la torreta que no la puede bajar, o sea, el cañón no lo puede bajar hasta un cierto nivel de ángulo. ¿Qué hace contra este? Uf, que ha habido disparos. Uf, que ha mirado el machote. Vale, vamos a mirar el turno bien, eh. ¡Gracias! Bueno, vamos a acabar de limpiar ahí y aquí, pues bueno, ha habido el intercambio este. Vamos, ahora este, ¿cómo estás? ¿Estás muy tocado? ¿Estás muy returbado? No te ha pasado nada, chat, bueno. Venga, va, tira para adelante, que aquí a la que recibís un impacto ya os estáis guiñando. Bueno, vamos a ver si está avanzando un poco más por aquí, de algo, aunque ha lanzado un montón de humo, pero vamos a ver si aprovecho. Vamos allá. Vamos allá. Buah, este sí que ha sido bueno. Este sí que ha sido bueno. Bueno, acabo de rematar. Venga, remátalo. Este se mueve. No digas que lo ve. Vale. Y este está quizá hundido. Perfecto. Perfecto. Vamos a abrir. Vamos a anular. Vale. ¿Aquí qué? No he visto el turno, pero ¿qué ha pasado? Bueno, se lo ha cargado, ¿no? Vale. Aquí el problema es ¿qué hago con los otros dos? Pancer 4. Claro. ¿Cómo cazo yo ahora a este...? Lo suyo sería hacer venir uno por aquí, a ver, está ahí, lo suyo sería hacer venir aquí uno, eso es, y hacerlos a sumar aquí a saco, a un cajarro. Aquí creo que todavía no me verá, pero por si acaso me voy a tirar un poco más para atrás, porque no quiero atacar en este mismo turno. Quiero esperar, entonces vamos a hacer lo mismo. Ah, sí, aquí todavía no lo ve, pero aquí sí que lo verá. Así que... Lo que hay que hacer, macho, para cazar a un puto Sherman, eh. Vale, abrir, abrir, y a ver si pueden batirar esa especie de... Había como ahí con una... Había como morteros e infantería suelta por ahí, a ver si los ven. Ahí está. Vale, se lo ha cargado, y aquí siguen habiendo disparos. Vale, morteros eliminados, perfecto. Ha eliminado toda la unidad de morteros que habíamos. Así que ya no darán más por saco. Así que ya no darán más por saco. Bueno, y esto está a pedir de boca. Solo tengo que asomarme aquí. Asomarme aquí. Ay, esto tiene que asomarse hasta aquí. No, no, no. Y esto tiene que hacer lo mismo que hasta aquí. Es que este está... Voy a hacer una cosa. Voy a avanzar aquí, pero voy a poner una pausa... Joder. Voy a poner una pausa de 15 segundos para que estos hagan la aproximación. One, one, one. Hostia, espero. no llevarme ningún susto quizás 10, 15 es mucho, 10 segundos y este ya puesto vamos allá 4 contra 1, esto parece el Far West ha resistido los impactos el cabrón aquí he perdido un hombre impresionante no, hostia, y aquí también he perdido un hombre sí, me ha dado la ametralladora o qué ahora sí que ya bueno, ha sido un duelo espectacular vamos a verlo con detalle a ver qué ha pasado exactamente hostia, este ha disparado lo estaba viendo lo estaba viendo y ya ha disparado a ver, un momento, un momento ¿quién ha disparado aquí? o sea, ¿se han disparado a la vez? sí, sí, ha disparado ha disparado, le ha dado aquí este ha aguantado pero creo que ha perdido un hombre ¿no? sí, ha perdido un hombre y justo al instante ha recibido el impacto el impacto sí, sí, vaya tela he tenido tiempo o sea, me podía bueno, he perdido un hombre aquí el cargador y aquí he perdido ¿qué he perdido? el comandante al salir con el carro abierto bueno, ahora no obstante y aquí han visto la infantería no ha durado ni un minuto vale bueno, pues 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 no sé yo, señores esto parece ya muy, muy despejado vamos a ver la infantería italiana chatos ¿qué tal si hacéis primeros auxilios a vuestros compañeros? no es mucho pedir, ¿no? bueno quizás sea ahora momento de ser agresivo porque esos dos Sherman me estaban poniendo estaban en una situación bueno, estaban en un en una posición muy buena muy hundidos muy difícil de entonces vamos a avanzar tengo infantería aquí tengo todos un hqs, macho es que es acojonante los italianos vale, vamos a ver si hago esto hago esto y hago esto a ver si se les va mucho la olla a los italianos o es mucho pedir o qué luego aquí tengo fusileros italianos pelotón de fusileros italianos voy a correr hasta ahí a ver qué ven entonces los alemanes van a van a avanzar posiciones para dar cobertura a los pobres italianos que no se sientan solos que no sientan que sus compañeros de armas los maltratan ni nada de eso quizás haya momento también primero voy a asegurar esto y luego lanzaré a toda esa escuadra alemana a los varios pelotones bueno, aquí hay muchas rajas vamos a avanzar ahora aquí voy a intentar voy a intentar voy a intentar recuperar heridos y demás bueno, este abre y ponte en modo búsqueda y a ver qué encuentras vale, entonces aquí modo búsqueda modo búsqueda vamos a ver qué tal tengo tiempo todavía o sea que no hace falta ahora ir deprisa he acabado con las dos amenazas que más me preocupaban que eran los dos Shermans ahora voy a mirar si con los tampes puedo ir viendo restos ah, mira, ya se ven ahí ya se ven ahí ¿qué haces? ¿qué haces? ha visto algo raro eso es que ha visto algo raro o ha visto o ha sentido amenazado o no sé a ver está nervioso esto es aquí encuentran un montón de cuerpos wow, si es que aquí los americanos han recibido de lo bonito voy a hacer un asalto aquí al piso de abajo ¿a dónde vas, chatón? ¿a dónde vas? aquí, hombre bueno, aquí los italianos este CHQ vale, este CHQ llegará aquí perfecto vale vamos a avanzar nuestra unidad aquí luego avanzas aquí y luego me metéis una carrera que te cagas hasta aquí son todos italianos vamos a avanzar vamos a ver si aquí pueden pegarlos de abajo se va a mover en modo búsqueda y este también se va a mover en modo búsqueda aquí aquí y aquí y vamos allá ¿qué es lo que? hay disparos pero ahí está esto es el modo película pero bueno ya tengo que modear esto esto hay un mod que ha salido hace poco que lo hace un poco mejor en modo película así que bueno ya ya os lo iré enseñando no parece que haya ningún tipo de reacción o sea que en vez de asaltar lo que voy a dar la orden ahora es de correr como locos que se metan dentro claro avanzan por secciones avanzan paso a paso ahora estos avanzan cuando llegan allí los otros se meterán dentro la verdad es que saltar desde tan lejos no es muy recomendable esto es algo que venga vamos a avanzar allá rápido y estos bueno vamos a ver si consigo ya acabar con este machote que está aquí disparando ahí pam pam como si fuera el oeste americano vale aquí están haciendo primeros auxilios hostia más infantería ahí vale estos no ven a nadie venga hombre chatos vale es para objetivo ligero hombre metralladora esto es que voy a avanzar rápido ahí son italianos y estos no ven a nadie los alemanes no ven a nadie vale más cosas vamos a empezar voy a avanzar voy a avanzar la mg está ahí adelante esta mg la voy a meter aquí y también la quiero que la desplieguen entonces la infantería alemana que está sufrido bajas por cierto a ver si están aquí las bajas vale pues van a avanzar tímidamente hasta ahí estos van a avanzar con tantos con tantos agujeros que ha hecho la artillería americana vamos a avanzar poquito a poquito aquí italianos adiós ahí no hacen ni primeros auxilios vale a ver si cuando meta ese escuadrón ahí dentro puedo limpiar la derecha de la villa comprobar si hay vamos a ver si estos desde aquí pueden ver algo para si una planta está destruida no creo que puedan subir pero bueno puedo moverme al edificio adyacente vale y yo diría que este ah mira esto los ha cazado de finalmente vale aquí tengo ya controlado esta zona en todo el valle italianos corriendo ahí como locos bueno aquí los italianos me dan muy bien porque tienen rifle y aquí si veo refuerzos llegar o cualquier cosa que no tengo que descartar la posibilidad de que ocurra eso es decir que lleguen refuerzos ahora en los últimos turnos por parte americana así que no me tendría que dormir mucho colocar por ejemplo un tanque aquí estaría bien para controlar la carretera o aquí quizás debería subir un poco este panzer 3 colocarlos aquí bueno voy a mandar para allá arriba y este aquí la verdad es que este tanque aquí me va muy bien porque me permite cubrir no puedo bajar por aquí este terreno es impraticable para el tanque entonces solo me falta consolidar a ver aquí ya habéis llegado todos pues en teoría a ver segunda planta a ver si podéis llegar ahí y a ver que encontráis y luego aquí hacéis un asalto a la primera planta estos que se pasen a la segunda de aquí el cuartel general que se pasa a la primera planta y vamos allá vamos a limpiar edificios a ver si hay americanos escondidos todavía detrás o algo que no me fastidien el tema esto vamos a andar con chiquitas yo diría que se lo ha cargado se lo ha cargado vale ese disparo hostia vale 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 si si todavía hay americanos ya lo habéis visto vale mire que hay aquí hostia ¿quién lo ve esto? hostia la mg la mg a ver ahí está fijaros el cabrón ese la guía como lo coloca ahí en la pendiente que prácticamente ni asoma ahí tengo que tener cuidado porque este es un 75 milímetros además tiene una ametralladura o sea que tengo que tener mucho cuidado vale la guía está controlada vamos a mover a las mg's aquí van a tardar unos cuantos turnos o sea que habrá que tomárselo con calma tampoco quiero hombre también estaría bien no estaría nada mal utilizar los camiones que los tengo por ahí sería un buen modo de ahorrarme vale he borrado he borrado los waypoints que había trazado esperaréis los camiones entonces vamos con el semovente vamos a moverlo que se ponga aquí así en modo hold down aquí no va a haber nada pero bueno para tenerlo donde lo tengo sinceramente vale estos van a volver a avanzar pero con mucho cuidado porque yo diría que si se ponen aquí que estos los van a ver si si se avanzó aquí me van a ver me voy a quedar aquí de momento entonces yo diría que la vida ya se puede considerar que está ocupada que la tengo ya en mis manos entonces voy a avanzar ágil hasta aquí ágil hasta el piso 1 y ágil hasta el piso 2 para que se reúna con sus compañeros no creo que aquí me vean no, no como puedo matar destruir a este vehículo no, no 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 Vamos a ver. Hay disparos. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, tengo... he sufrido 51 muertos. Lo que pasa es que de estos 51 me hubiera gustado saber cuántos son italianos. Yo diría que la mayoría han sido italianos. 35 hombres heridos. He perdido dos vehículos, dos tanques, que creo que era un Renault y un Panzer IV. Otros vehículos perdidos deben ser el Kubelgaben, el Kubelwaben. Y luego 56 hombres, le quedaba solo al ejército de Estados Unidos, 141 muertos, o sea, el triple. Unos cuantos seguidos más, cuatro tanques perdidos, etcétera, etcétera. Vamos a ver el mapa. ¿Qué es lo que se puede hacer? Un cañón... aquí hay otro vehículo. Un cañón de asalto. La infantería aquí... muy tocada. Seguramente la... bueno, la pérdida de moral ha sido muy alta. Hombre, y aquí había un cañón de artillería de 75. Y estos son los hombres de munición, los que ofrecen munición a esta gente. Aquí había un jeep. Y aquí había un pelotón entero, pero totalmente desmoralizado. Bueno, pues está claro, ¿no? Han perdido por... Han perdido por estar desmoralizados. Y aquí podemos ver un poco las estadísticas. Y bueno... Lo que me gustaría ver es el de artillería, el observador. Ahí está. Combates victoriosos ninguno, pero bueno, él básicamente se ha encargado de destrozar toda esta parte de aquí. O sea que... Fijaros la cantidad de americanos que hay muertos, ¿eh? Buah. Bueno, pues no sé. El mapa es un poco complicado de inicio por el tema de las... Por el tema de las rasantes y de que hay muchas zonas libres de... Con buena loss. El problema es que... No sé, creo que tengo la sensación de que disponía de mucha superioridad en vehículos y en artillería. No obstante, claro, aquí un buen jugador aliado, pues no asoma a los shermans, o coloca a la infantería de una forma más desplegada, o cuando ve caer los obuses, pues los aparta y los mete en otro sitio para intentar reducir las bajas, etc. Lo que hay que recordar es que los americanos también tenían artillería, por ejemplo, aquí. Este es de 60 milímetros. 60, pero bueno, supongo que tenían un observador off map o algo, una artillería off map, porque bueno, me han caído unos cuantos obuses encima. Lo que pasa es que fijaros, no sé si os acordáis, que yo cuando cayeron dije, ostras, esto me parece que es artillería, y saqué rápidamente la infantería alemana. Es decir, que esto es un poco, que es lo que ha pasado habitualmente, ¿no? Si habéis visto hermanos de sangre, os acordáis, cuando allí en el asalto a Carentán cae un par de obuses y uno de ellos dice, nos han fijado salir de aquí cagando leches que cae la artillería. Pues bueno, esto es un poco lo mismo. Y nada más, yo sé que los planes de la IA para este mapa, por lo que he oído, son diferentes. Es decir, que a lo mejor jugáis este mapa y os encontráis, que yo que sé, que a lo mejor los americanos se despliegan en este bosque, o se despliegan más por aquí. En mi partida se han desplegado por aquí, bueno, inicialmente se desplegaron creo que por aquí, luego tiraron para atrás y se metieron por aquí. Pero bueno, que si los volvéis a jugar a lo mejor os encontráis, yo que sé, que el cañón de 75 inicial, en vez de estar como estaba ahí, pues yo que sé, está aquí o está ahí atrás o está en las colinas. Es decir, que la IA tiene diversos despliegues iniciales y puede jugar con ellos, con lo cual hace que la partida sea un poco diferente. Pero bueno, la verdad, ha sido un tramo final de partida fácil, no ha sido muy complicado. Lo más difícil así retador era acabar con estos Shermans, que estaban ahí hundidos y escondidos, muy difícil cazarlos. Así que, bueno, poco más. Yo espero que os haya gustado en general el gameplay, que hayáis visto un poco el tipo de terreno, el tipo de unidades. Es muy chulo poder jugar con grilles, con Panzer III, Panzer IV, que también, bueno, es un buen tanque, pero no es lo mismo que llevar un Tigre o un Panther. Y bueno, habéis visto también el comportamiento de las topas italianas, que prácticamente los pobres no han hecho nada. A ver, me gustaría repasar, pero, por ejemplo, aquí ninguna, no han conseguido ninguna baja, una baja enemiga. No sé, estos, ninguno, ninguno, o sea, las bajas que han provocado, ninguna. ¿Esto qué es? Esto es el tanque, 23 de bajas enemigas, ¿eh? Uf, este tanque se ha lucido. Y no sé, veis, fijaros, ninguna, una baja enemiga. A lo mejor han conseguido dos o tres bajas los italianos, pero para de contar. No sé yo, a ver, los morteros, por ejemplo. Los morteros, este ninguna baja, ninguna baja. Los morteros no han conseguido ninguna baja. 13 bajas, este mortero sí que ha hecho mucho daño. Y bueno, un poco más, a ver, este mortero. Este mortero, 9 bajas. Bueno, evidentemente los morteros, y yo diría que esto es una ametralladora italiana, que no ha hecho nada. Italiana, que ha conseguido una baja. Bueno, la aportación, digamos, a las bajas han sido más bien pequeñas. Cambio la infantería, pues, a ver, tres bajas, tres bajas, nueve, cuatro. Bueno, los americanos, evidentemente los alemanes los he avanzado más en plan ofensivo, porque tienen mejor armamento, claro. Pero bueno, el rendimiento de las topas italianas, pues ya lo habéis visto, no podéis esperar milagros. Por ejemplo, el Renault, a ver, este cuatro bajas, todavía, dos bajas, ninguna y seis bajas. Eso es por el fuego que hice aquí concentrado en esta zona. Muchas de esas bajas son de los Renault. Y bueno, pues, nada más. Ya iré haciendo gameplay, los iré alternando con el Normandy, los iré alternando con el Black Sea. Y de momento el frente ruso lo voy a dejar de margen, porque, bueno, no quiero esperar más adelante hacer vídeos del frente ruso. Y con Normandía, con el Battle Pack que va a salir, el Battle Pack de escenarios que va a salir, más el Bulge que va a salir a final de año y demás, creo que vamos a estar muy servidos. Así que, bueno, yo voy a seguir colgando gameplays alternativos. Sobre todo cuando encuentre que hay mapas o escenarios que pueden ser divertidos. Y bueno, espero que os guste y ya nos iremos viendo por aquí. Un saludo.